¿Qué es el dúo de la africana? Desde el punto de vista de la dirección estrictamente es un desafío más, uno cuando prepara el coro para una producción se preocupa de que el coro llegue con la partitura sabida, con todo lo que el compositor pide y que esté a la altura para brindarse al servicio de la obra. Acá como director musical de la zarzuela en conjunto, ya sea el coro, los solistas, lo lindo es que es la concepción y la interpretación que uno le pone a todo el conjunto. Entonces no solamente es preparar el coro para que otro venga a dirigirlo, sino que es ya desde la preparación agregarle esos elementos personales, interpretativos, que después también se trasladan tanto a los solistas como al conjunto de cámara para llegar a la versión final. Musicalmente la obra es de Fernández Caballero, es el compositor musical, y es sumamente rica en lo que son justamente ritmos españoles tradicionales, tiene Jota, tiene Mazurka, tiene momentos musicales muy españoles, muy lindos, muy divertidos, que van siempre acompañando y en función de lo que es la trama dramática, jocosa, digamos, de la obra. La zarzuela tiene una duración de aproximadamente una hora y cuarta, una hora y veinte, es un único acto, por eso corresponde la denominación de zarzuela de género chico, y bueno, y ahí en esa hora y cuarto pasa de todo, es algo sumamente divertido, participa el coro, participan solistas uruguayos, Julián Agujo, Caico B. Gómez, Gerardo Marandino, Andrés Presno, Eduardo Garella y Álvaro Godiño, que son, sin ser Eduardo Garella, todos integrantes del coro nacional, así que es una instancia también muy linda, en la que el coro canta junto con sus compañeros que cantan de solistas, y como te decía, en esta hora y cuarto pasa de todo, momentos musicales muy íntimos, muy divertidos, con mucho ritmo, escenas desopilantes, cómicas, monólogos, dúos, la verdad que es todo muy concentrado y muy intenso, pero muy divertido sobre todo.